Hola amigos de TechCetera, las sorpresas no paran y para eso hemos invitado a David él nos va a contar qué hace y qué es ese juguete tan espectacular que tiene ahí en la mesa Don Felipe, muchas gracias por la invitación así es, es un gran juguete que tenemos aquí y estamos muy felices de presentar desde nuestra marca, desde Realme para todos nuestros amigos en Colombia y de hecho en la región porque es la primera vez que la región ve este dispositivo para todos estamos hablando del 9 Pro Plus si ustedes alcanzan a ver en pantalla es un dispositivo 5G más adelante vamos a hablar de las capacidades de ese gran procesador que incluye este dispositivo De acuerdo, pero venga sáquenos de una duda muy grande porque ustedes tienen una familia bastante extensa a nivel del número 9 cuéntenos cómo está compuesta Wow, si yo le mostrara todas las versiones que existen porque entre usted y yo no sé si lo sabemos pero existen, puede que exista digamos este mismo producto pero de este mismo producto existen ciertas versiones para diferentes países como todos sabemos, no en todos los países existe el espectro el mismo espectro de telecomunicaciones entonces existen con diferentes especificaciones también existen con diferentes especificaciones en términos de memoria RAM, de memoria ROM pero también con algunas variaciones en características de fotografía en características de batería etcétera, etcétera En la familia 9 me sorprendí precisamente tras bambalina estábamos hablando de la cantidad de unas novedades que me enteré justo ayer de este dispositivo pero más allá de eso fue inmensa la lista de dispositivos porque los que conocemos o el primero que conocimos aquí en Colombia fue el Realme 9i el cual viene siendo como el hermanito menor que no tiene nada de menor en cuanto a este dispositivo está el 9i luego viene el 9 Pro y por primera vez en la serie numeral nosotros introducimos un 9 Pro Plus ese apellido Plus o Más ojo estos son los tres que conocemos vienen sorpresas más adelante después de este lanzamiento estén pendientes de la mano de nuestro amigo Felipe Liscano de Techc y de las redes sociales de Realme porque vienen más sorpresas más allá de los tres mencionados anteriormente en la familia numeral fantástico ahora cuando hablamos del usuario Pro Plus ¿cómo es? el usuario Pro Plus bueno es algo bien interesante de hecho Realme viene por series o por gamas la serie de entrada entonces estamos hablando de la serie C la serie Narso que pues la serie Narso básicamente está en otros mercados luego viene la serie numeral y la serie GT en la serie la serie C priman las grandes pantallas y baterías de gran capacidad la serie numeral compone tres tres características bien importantes para mí es la más integral y la más completa mi favorita la cual es sistemas de carga ultra rápidos baterías de mucha o gran capacidad fotografía creo que el aspecto más importante de la serie numeral en toda la serie numeral no solo en el 9 Pro Plus que es el que tengo en la mano es la fotografía no solo características de fotografía sino también de video y por último el diseño sin duda este dispositivo lo estamos viendo en su espalda el diseño es algo bien llamativo y de hecho es la primera vez que se introduce una tecnología una novedad más adelante estaremos hablando también en cuanto a las características de diseño de este dispositivo perfecto y cuénteme un poco sobre algo que nos preocupa a todos porque la cámara es la entrada a estos dispositivos o sea yo veo un set nutrido pero quiero saber que que tiene todo ese set o sea todas estas cámaras gran angular ultra gran angular y macro que ventajas le dan al usuario del común Felipe para hablar más allá de los lentes en particular en Realme estamos muy orgullosos de introducir dos novedades por primera vez en este dispositivo de hecho en nuestra marca el 9 Pro Plus es la primera vez que va a introducir dos tecnologías importantes que solo los usuarios estaban acostumbrados a ver mayormente en las gamas premium o las marcas más tope de gama de los smartphones la primera es el último chipset fotográfico de Sony el IMX 766 más adelante hablamos del tamaño y demás características del chipset fotográfico pero la más importante de la cual estamos muy orgullosos es la OIS en inglés o la tecnología de estabilización óptica de imagen esta tecnología de estabilización óptica de imagen es clave es muy importante porque al hacer matrimonio con nuestro chipset fotográfico Sony IMX 766 nos va a brindar unas capacidades de fotografía y de video bien interesantes va a permitir un paso de luz el chipset por su parte es la evolución de su predecesor en cuanto al predecesor va a permitir un 63.8% más paso de luz y usted sabe que la fotografía luz es entre más luz tenemos mucho más detalle mucho más colores mucha más nitidez mucha más definición pero eso lo sabemos para las fotografías que como en las características que tengo en este momento hay gran entrada de luz lo importante de la tecnología de estabilización óptica de imagen OIS que estamos introduciendo con este dispositivo es las capacidades de fotografía en la oscuridad en condiciones de muy poca luz y es allí donde estamos haciendo énfasis con este dispositivo con el 9 Pro Plus venimos a introducir estas tecnologías de fotografía nocturna y no solo esto sino también tecnologías y capacidades fotográficas filtros y características bien interesantes para los amantes de la fotografía nocturna David además ustedes tienen algo que se llama el modo urbano 2.0 esto como le afecta le das ayudita extra precisamente a los fotógrafos que quieren volverse mejores pero que todavía no lo han logrado sí pues es que bueno el modo urbano me está como difuminando un poco la palabra de hecho en este caso sí queda bien la palabra en inglés y el término en inglés y es el street mode photography o el modo callejero o el modo calle de fotografía más allá que ya habíamos visto antes o sea habíamos visto y nos sorprendió en otro dispositivo de ustedes también precisamente en nuestro último lanzamiento de la marca de la serie GT que fue a final del año pasado la marca por primera vez trajo no a nuestra familia no a nuestra marca sino a la industria de los smartphones el modo calle de fotografía ese modo calle es bien importante porque es introducido en la fotografía profesional gracias a esos reporteros a esos periodistas que pues básicamente estaban en la calle reportando y capturando momentos protestas marchas y ese día a día que se ve en la calle y que solo toma unos instantes capturar en la fotografía por eso es que se llama modo calle porque debe ser rápida debe ser contundente y debe ser nítida para capturar el momento sin ningún sin ningún ningún problema de difuminación de esas de pronto que quede movido el sujeto que quede movido el fondo sino que quede con muy buen detalle pues bien el 9 pro plus incluye la segunda versión de este modo callejero el cual nos va a traer diferentes filtros diferentes características de fotografía dentro de ese modo de fotografía y bueno los usuarios también van entonces a tener características como filtros de exposición prolongada que quiere decir que va a permitir vamos a abrir el diafragma y vamos a tener exposiciones mucho más prolongadas para fotografías ya tipo más artísticas de las tradicionales poco convencionales es un poco el teléfono nos va a dar incluso ayuda de en cuanto a tal vez si queremos mostrar detalles y fotografías que no convencionalmente estamos viendo en nuestras redes sociales que queremos subir una foto destacada que ninguna otra persona tiene el modo calle en su smartphone que tiene el bolsillo pues bien el 9 pro plus lo va a incluir no solo eso también tenemos diferentes características digamos en el zoom si no sé si usted lo ha probado en el 9 pro plus que tiene en este momento pero cuando estamos en el modo calle o en el street mode de la cámara ya el tema del zoom se nos convierte a milímetros ya no estamos hablando de X y de tipo de zoom híbrido sino ya estamos hablando del zoom como lo toman los fotógrafos profesionales en cuanto a milímetros entonces tenemos tenemos diferentes opciones de cómo como si fueran los lentes es genial exactamente de jugar con los con los lentes y por primera vez de hecho este modo fotografía este modo calle 2.0 también incluye personalmente me encanta esta característica es algo retro es que estamos en el 2020 de hecho hace dos décadas fueron los 90 y es un filtro de fotografía 90 es algo bien interesante es algo algo retro como lo dije pero no no tan retro la verdad es algo algo trendy en estos momentos donde la gente se está comenzando o más bien retomando esas esas vestiduras de los 90 y por qué no la fotografía también se quiere acoplar a estas tendencias actuales muy vintage total totalmente pero David hay algo que en el smartphone suele pasar como dicen desapercibido pero es casi lo más importante y es el chipset usted lo nombraba por así decirlo en compañía de toda esta parte de los lentes de Sony la óptica y demás pero tener un Dimensity 920 creo que eso va a ser bastante importante para los usuarios que belleza pues sí realmente nosotros estamos aquí acerco el personaje para que lo aprecie claramente pues está la etiqueta de novedad del dispositivo pero sí hablemos del chipset y es que el chipset es algo bien interesante de la mano de nuestros amigos de MediaTek en esta oportunidad nosotros estamos orgullosos de traer a Latinoamérica el primer Dimensity que es como la gama o el más producto tope de gama de MediaTek el 920 5G con capacidad de 5G para quienes les encanta el tema del viaje y de pronto el día de mañana vayan a Estados Unidos México países que tienen cobertura 5G no importa puedan introducir su chip o su SIM card y puedan navegar a velocidad realmente sorprendentes no solo en temas de conectividad realmente es un dispositivo basado en un proceso de 6 nanómetros usted bien lo sabe que los nanómetros entre menos nanómetros o los nanómetros es la capacidad de almacenar millones y millones de transistores por pulgada cuadrada que quiere decir que son millones millones de transistores incluidos en un chip diminuto el cual entre más transistores pueda alojar en ese proceso de 6 nanómetros nos va a dar un rendimiento en cual no bueno claramente nos va a ayudar en el tema del procesamiento de la cámara de la fluidez las características de inteligencia artificial de la cámara pero lo que personalmente me encanta más es en la eficiencia energética o en el consumo energético del dispositivo no va a ser que el dispositivo se sobrecaliente y por ende va a mantener la temperatura por ende va a mantener la duración de la batería durante todo el día además que la batería es una de esas cosas que hasta que no se acaba uno no ve la importancia ¿no? y poder no solo mantenerla sino algo que ustedes hacen muy bien cargarla rápidamente esa es una ventaja nada menor oiga eso es algo usted menciona algo bien importante y es que usted mencionó que se acabe realmente en el 9 Pro Plus no he sentido esa sensación de que se me acabe a menos que sea ya la medianoche del día después que lo cargué yo me levanto lo he dicho muchas veces muy temprano en la mañana 4 o 5 de la mañana a la medianoche es cuando ya siento que la batería se está acabando pero bueno es que esa hora ya debo estar durmiendo de hecho ya estoy capando camas ahora así que me ha rendido todo el día la batería pero bien si es que el dispositivo se me va a descargar nosotros desde Realme y usted bien lo sabe somos unos de los pioneros en la industria de los smartphones en incluir sistemas de carga ultra rápidos en esta oportunidad nosotros también estamos orgullosos de incluir 60 watts de potencia de carga para alimentar esa batería de 4500 miliamperios hora que tenemos en el dispositivo ¿qué quiere decir 60 watts de potencia? quiere decir que vamos a cargar en 15 minutos el 50% o la mitad de la batería y hasta alrededor de 40 minutos el 100% de la batería de este dispositivo del 9 Pro Plus así que es una relación de capacidad de batería pero también de carga bien rápida para quien de pronto no quiere o no le gusta estar conectado al enchufe a la toma corriente pues esperando a que la batería de ese dispositivo vuelva a 100% me encanta me encanta todo eso ahora hay algo que ustedes han estado incluyendo y que para el usuario es supremamente difícil de entender pero da velocidad y da la capacidad de abrir varias aplicaciones al tiempo que es esta RAM dinámica explíquenos un poco el concepto y en qué momento los usuarios realmente empiezan a ver eso porque generalmente a uno le dice no esto tiene memoria RAM que es la temporal y memoria ROM que es la capacidad para guardar archivos pero esta dinámica es un concepto totalmente nuevo vea que desde claro estamos adoptando adoptando me gusta esa palabra tecnologías que incluimos en Colombia principalmente de la mano de nuestra familia GT que es la más tope de gana que tenemos en nuestra marca si bien introducimos en el GT Master Edition la tecnología dinámica RAM o Dynamic BRE Dynamic RAM Expansion esta tecnología nos dimos cuenta no solo aquí en Colombia sino a nivel global que realmente los usuarios pedían este tipo de tecnologías ¿por qué? porque es que si estamos ofreciendo un dispositivo que tenga 6 o en este caso del Realme 9 Pro Plus 8 gigas de RAM físicas incluidas en el dispositivo pues bien el consumidor o el perfil del consumidor de Realme es un consumidor que no que es bien demandante con el dispositivo estamos hablando de creadores de contenido para redes sociales ese usuario que le encanta estar creando y subiendo contenido incluso haciendo contenido en tiempo real como videollamadas como incluso lives en sus redes sociales más preferidas como TikTok como Quay como Instagram como Snapchat etcétera que son redes sociales y capacidades que demandan bastante al dispositivo pues bien es allí y este tipo de procesos videojuegos y demás online es lo que demanda y exige al dispositivo una gran capacidad de procesamiento es allí donde Realme dijo hey si nuestro usuario exprime al 100% el dispositivo y realmente ocupa los recursos de memoria RAM de procesamiento pues bien porque no podemos tratar de innovar de alguna forma porque no ofrecemos un plus y ese pasito más allá comparado con otros competidores que tenemos en el mercado pues bien incluimos esta tecnología en la cual virtualmente está la memoria RAM está la memoria ROM que es la de almacenamiento cuando la memoria RAM esté llegando a su funcionamiento tope lo que va a hacer es que va a agarrar una porción de memoria ROM esas gigas diría de sobra por decirlo así de la memoria ROM y va a tener un incremento en el procesamiento virtualmente va a adaptar memoria ROM y convertirla en memoria RAM nosotros podemos predisponer no me gusta esa palabra podemos configurar premeditadamente qué capacidad queremos que la memoria RAM absorba de la memoria ROM el usuario tiene tres opciones en las acerca de teléfono menú digo opciones se baja todo el menú baja acerca de teléfono y hace clic o tap en la memoria RAM y allí en la memoria RAM le va a decir ok usted ha entrado a la memoria RAM tiene 8 gigas físicas pero quiere seleccionar dos adicionales tres adicionales o cinco adicionales para cuando el dispositivo esté en su máximo desempeño pues bien a mí me gusta elegir la verdad cinco de pronto hay personas que quieren nada más requieren tres o incluso dos así que el 9 Pro Plus va a dar una opción de 8 gigas de memoria RAM físicas pero incrementarlas hasta que 13 para un rendimiento óptimo de 13 gigabytes de memoria RAM en el dispositivo para un mejor desempeño y procesamiento en las tareas fantástico y hay algo que en esta gama se empieza a ver y es realmente valorado que es el sonido o sea que ya no estamos hablando de altavoces mono desde hace un tiempo sino de estéreo y fuera eso con Dolby David ¿cómo logran eso? es algo es algo interesante y para eso voy a agarrar el dispositivo de nuevo porque precisamente yo que volví a la casa de mi madre en estos días a quedarme donde ella pues bien ya no había televisor allá entonces yo llegué a lo que era mi cuarto antes pero sin televisor y agarré tenía este dispositivo en las manos yo dije bueno pues no traje los audífonos porque no estaba planeado quedarme allá venga vemos una película es bien interesante la tecnología dual de sonido porque si bien en este orificio que es donde normalmente hacemos el orificio arriba donde ponemos el auricular a la oreja y aquí donde está la parte del jack de sonido para los auriculares el puerto importante ¿no? está incluido el jack está incluido somos de los de hecho nosotros somos no quiero considerarme un fabricante en extinción porque no lo estamos de hecho somos de los van creciendo mucho pero somos únicos así que eso eso lo eso lo valorará mucho el consumidor de Realme que todavía conservamos el jack pero volviendo al punto el sistema dual de sonido tenemos salida alterna al mismo tiempo paralela tanto por la parte superior del dispositivo como la parte inferior un sistema dolby dual como usted lo dijo así que la calidad del sonido realmente es bien interesante en ese cuarto en lo que era mi habitación anteriormente volviendo a la experiencia que tuve el fin de semana estaba en silencio y al poner una película y la salida de sonido tanto por la parte superior como la parte inferior se siente una experiencia envolvente no solo es la parte de visión y el campo de visión y la relación marco pantalla del dispositivo sino es las salidas de sonido y la calidad de sonido que brinda el dispositivo la verdad no tiene nada que envidiarle a un parlante de pronto con el que típicamente complementamos el sonido en el dispositivo celular para de pronto visualizar un contenido una película una serie una serie o incluso un videojuego el dispositivo la cumple muy bien ayer de hecho viendo televisión tengo una aplicación para ver televisión en tiempo real en el dispositivo los pude dejar aquí en frente de mi mesa y realmente estaba reproduciendo el sonido naturalmente no tenía ninguna de esa saturación o como le decimos estallido comúnmente no suena muy brillante de hecho suena bien envolvente suena bien es una calidad bien decente gracias a ese complemento dual de bocinas y bueno es una característica que me ha llamado mucho la atención en estos días usted y yo hablábamos de la característica hablando de sonido de la característica de bluetooth sí como los tengo en este momento usted probó la característica de sonido vía bluetooth del dispositivo como le fue hay algo bien interesante que no todo el mundo empieza a notar y es que gracias al chipset podemos contar con una versión actualizada de bluetooth que es muy importante y eso hace que se abra un abanico de características muy grande a nivel de sonido inalámbrico no solo a nivel de flujos para un lado u otro sino que también empezamos a tener una claridad que no se tenía con versiones antiguas no nos digamos mentiras esto suele cambiar y además le da una intensidad bien chévere porque yo no sé si usted se acuerda David pero las primeras versiones de los audífonos inalámbricos eso a uno le tocaba invocarse a todos los santos para que funcionaran para que fuera estable y además para que tuvieran un sonido decente pues es que no era solo esos tres puntos de la estabilidad de la conexión y de la calidad del sonido además de la rezadita para que realmente funcionara también era el tema de la calidad del sonido en cuanto a bajos en cuanto a brillos todo se oía como si estuviéramos oyendo música o radio así como era como radio ni siquiera FM sino AM ese matrimonio como usted lo dice entre procesador y entre la tecnología bluetooth porque a medida que se va incrementando pues las capacidades de procesamiento también hay que decirlo se va evolucionando el bluetooth el bluetooth en este en este sentido es de última generación en este dispositivo en el 9 pro plus y si bien hay que parearlo por decirlo así o conectarlo con auriculares en mi caso estoy usando los Buds Air Pro de Realme los cuales tienen un muy buen sistema de bajos y me ha sorprendido mucho el cambio de dispositivos anteriores que venía usando anteriormente con este nuevo dispositivo la calidad del sonido en cuanto a los bajos en cuanto a la nitidez y la conectividad realmente me ha sorprendido como le decía a usted esta semana es la primera vez que me siento sorprendido de la calidad de sonido al momento de conectarme a los auriculares bluetooth de acuerdo David y volviendo al sonido algo muy importante cuando se tiene estéreo para los gamers es que no se va a encajonar dependiendo si usted por cosas de la vida llegó a cogerlo mal es más difícil que usted lo coja mal de dos partes en cambio con algunas gamas de teléfonos si pasa eso que uno está jugando y oiga no oigo oiga se oye como encajonado es un punto bien importante normalmente uno al jugar o al ver películas lo agarra así a dos manos hay personas que incluso lo agarran así una mano muy la verdad yo diría que no diría que es el 50% 50-50 yo creo que es un porcentaje más elevado quienes lo agarramos a dos manos total para maniobrar y vamos a verlo de esta forma por este lado de la salida superior pero no hacia afuera sino de frente hacia donde está así que va a ser hacia el usuario y por este otro lado que es la mano derecha la parte inferior aquí está en la parte superior la salida del sonido así que teniendo incluso las dos manos va a hacer ese efecto eco que incluso va a amplificar la experiencia de sonido cuando estemos ya sea viendo un contenido audiovisual una película una serie de televisión o jugando videojuegos a dos manos en un dispositivo bien bien importante un punto muy importante que se acaba de mencionar Felipe y algo que me gustaría que nos expliques lo que tengo ahorita de fondo que me parece una locura que es esta parte de la cómo disipa el calor precisamente este dispositivo es el sistema de enfriamiento a vapor realmente son diferentes capas que estamos introduciendo en el dispositivo bien no solo claro el procesador tiene mucho que ver con regular los procesos que lleva el dispositivo para evitar o para mitigar la temperatura o que se recaliente el dispositivo pero no solo el procesador hace la tarea esto es un sistema es un conjunto de características y de nuestra parte quisimos ir un paso más allá hemos explorado diferentes tecnologías en nuestros dispositivos móviles y creemos que la tecnología de enfriamiento a cámara de vapor es una de las más efectivas para regular no quiere decir que vamos a tener pues un aire acondicionado incluido en el pero si realmente va esta cantidad de capas que estamos introduciendo entre los circuitos del dispositivo pues va a regular va a mantener el dispositivo en una temperatura ideal ¿para qué? para evitar esa elevación de temperatura de pronto cuando estemos exigiendo el dispositivo ya por tiempos prolongados de uso y ¿para qué? para que evidentemente ese calor no nos vaya a drenar o a robar esos minutos incluso horas en algunos casos de uso de dispositivo energéticamente hablando bueno David última pregunta ¿cuáles de los usuarios que están en el ecosistema de Realme deben pensar en subirse a este dispositivo porque es lo que siempre nos preguntan oiga yo ya tengo por ejemplo el 8 el 6 ¿por qué debería subirme a este? le voy a responder esa pregunta pero precisamente también esta semana en la oficina estábamos hablando del gran éxito que fue el Realme 6 el cual fue el el primer dispositivo de la familia numeral que vio o que aterrizó en Colombia cuando aterrizamos nosotros hace poco más de un año en el país ese dispositivo no sé si pueda mencionar marcas yo creo que sí un aliado de negocio nosotros Mercado Libre Colombia el Realme 6 estuvo por varios meses en el top no 3 sino el top 2 de fabricantes y o modelos de dispositivos más vendidos en esa plataforma sus capacidades de procesamiento sus capacidades fotográficas y su rendimiento energético o duración de batería llamó mucho la atención del consumidor colombiano fue un éxito en ventas debemos decirlo estamos orgullosos del éxito incluso a hoy se sigue vendiendo el Realme 6 y se vende bien la serie 7 luego fue la siguiente que introdujimos en el país venían los 3 hermanitos estaba el 7i estaba el 7i estaba el 7pro en esta nueva familia hemos hablado de diferentes novedades que por primera vez o incluso que hemos mejorado que por primera vez introducimos en Colombia a final del año pasado estamos a comienzo de este año y estamos ya mejorando viendo nuevas versiones mejoras de esas novedades como el sistema o el modo callejero de fotografía incluso estamos mejorando también las capacidades fotográficas de nuestro dispositivo con la estabilización óptica de imagen que es la primera vez que ve la luz en nuestra marca en un dispositivo de nuestra marca estamos incluyendo tecnologías que por primera vez están en la serie numeral como la que acabamos de hablar de el sistema de enfriamiento por cámara de vapor y bueno creo que es una evolución es dar un paso más allá no solo a las características que nuestros consumidores están acostumbrados en la serie numeral sino que además por qué no si estamos pensando en cambiar de dispositivo yo soy fiel realmente a los dispositivos a mí me encanta de hecho tengo todavía el Realme 6 con el que me me dieron la bienvenida de esta empresa lo uso de vez en cuando lo uso el Realme 7 Pro también lo tengo por aquí conmigo de hecho está en mi bolsillo en estos momentos y creo que son dispositivos que funcionan por mucho tiempo creo que el usuario debe quedarse con el dispositivo por lo más que pueda pero por qué no si tiene la oportunidad de hacerse una buena inversión si tiene la oportunidad de y quiere además experimentar nuevas tecnologías quiere de pronto tener más experiencia o mejores experiencias de entretenimiento mejores capacidades de rendimiento en cuanto a tareas de pronto si somos creadores de contenido si como usted usa el teléfono es su herramienta de trabajo pues bien usted debe tener un muy buen equipo que lo respalde que le dé el rendimiento y duración de batería para todo el día así que el 9 Pro Plus es una muy buena opción perfecto y debo decirle que lastimosamente me dejó antojado o sea una de las cosas que suele pasarnos entre etcétera es que vemos grandes equipos pasar y después uno queda antojado en un por así decirlo en una especie de dilema de qué hacer pero bueno esa es la naturaleza del negocio nos ha encantado hasta el momento este dispositivo nos parece un poco más que pro como dicen por ahí y ya lo verán en la reseña porque nos parece una gran receta en cuanto a cámaras rendimiento duración de la batería y uno que otro detallito coqueto que ustedes le han incluido es algo es algo bien interesante aprecio mucho que usted usted mismo está experimentando haya experimentado desayado cuenta de ese uno que otro detallito que decidimos incluir en este dispositivo así es es un dispositivo bien bien interesante que hemos decidido introducir en el país desde hoy de hecho nuestros amigos de Alcosto estarán comercializando este dispositivo el 9 Pro Plus no me atrevo a decir precios porque no lo puedo dejar ir sin eso o sea nos dé más o menos una escala precio sugerido como dicen por ahí estamos hablando de los no puedo ¿sabe por qué? porque vamos de hecho de hecho la tienda de Catronics en frente del centro comercial Unicentro va a tener una actividad muy especial única para quien quiera adquirir el 9 Pro Plus que incluso los usuarios van a tener la oportunidad de participar y que la compra del 9 Pro Plus les llegue a salir gratis así que son precios que estamos manejando exclusivamente para los consumidores que quieran comprar mediante al costo y bueno puede variar dependiendo incluso como lo dije hasta gratis le puede salir la inversión del dispositivo si se atreve a participar en las actividades que tenemos en este gran punto de venta de nuestros amigos de Catronics Perfecto David muchísimas gracias en serio por todo su tiempo por tomarse la molestia de explicarnos todo y seguramente le estaremos mandando más preguntas en la medida en que la audiencia nos comparta sus dudas Felipe y amigos de TechCetera muchas gracias por este espacio por este tiempo en la revisión detalle a detalle minuto a minuto de este dispositivo los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Realme Colombia y también a nuestros amigos de TechCetera para que no pierdan detalles de las novedades tecnológicas de la industria en este canal Muchas gracias Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina